Vamos a esta jornada informativa con Crónica Roja. Les contamos que en flagrancia fueron detenidos tres sacapintas, quienes despojaron de 20 mil dólares a un ciudadano. Esto ocurrió en el norte de Quito. El asalto fue registrado por una cámara de seguridad y el delincuente amenazó a la víctima con un arma de fuego. Veamos. En estos tiempos resulta difícil creer que una persona vaya sola a una agencia bancaria a retirar 20 mil dólares. Aníbal nunca se imaginó que sus movimientos eran seguidos de cerca por los denominados sacapintas. Con el dinero en su maleta camino rumbo a casa y a pocos metros de la puerta de ingresos se le cruzó en el camino un sujeto armado que se fue directo a la bolsa. Ellos sabían que tenía mi maletín dinero. Me dan un golpe en la cabeza, se llevan el dinero. No puso resistencia. El video refleja que al tipo le espera una motocicleta y al otro lado está un auto rojo haciendo de campanero. Cuando concretan el robo todos desaparecen. La pesadilla demoró algo más de 20 segundos y adiós 20 mil dólares. El sujeto que me interceptó estaba armado, me apuntó con un arma. Inmediatamente se activaron equipos de la judicial de Quito. En flagrancia siguieron la ruta, revisaron videos de las cámaras y así llegaron hasta Calderón, donde en varios allanamientos ubicaron la motocicleta, el vehículo y tres presuntos sacapintas. En el saldo de operaciones avanzadas de inteligencia pudimos adaptar con la ubicación del vehículo que participó el reto. Además encontraron prendas de vestir con las que actuaron, un arma de fuego y recuperaron parte del dinero. Con los dólares en efectivo, los amigos de lo ajeno realizaron movimientos para deshacerse de los billetes. Los ciudadanos realizaron varias transacciones de dinero en compras de artículos, transferencias a otras cuentas. En el proceso de investigación, la Fiscalía determinará su ubicación. En ocasiones asombra cómo la confianza de las personas facilita el trabajo de la delincuencia. La misma policía se mostró sorprendida. El perjudicado caminaba con nada más ni nada menos 20 mil dólares, sin ningún tipo de precaución. En Quito informó Iván Casamén.